Tengo un sueño muy grande que es volver a ser campeona mundial. También tengo otro que es poder ayudar a algunas personas con el tema de adicciones y eso. Pero más que nada en este momento es ganar la pelea del sábado para poder emprender mi camino a mi sueño tan anhelado. En la rama femenina, categoría Super Gallo, vamos a recibir con un fuerte aplauso a los boxeadores que llegan desde la República Argentina con 55 kiloblamos. Aplausos para Vanessa Barroco. Después de todo lo que ha logrado Gabriel en el boxeo, ya casi un año hacía que estaba sin pelear, estaba sin entrenar y la verdad que a mí me parecía, me parecía y me parecía que tiene mucho para dar, que puede ser volver a ser campeona del mundo sin lugar a dudas. Y hablando un poco con ella, logré convencerla que estaba casi a punto de dejar el deporte, estaba con pocas ganas, un poco bajoneada y bueno, en esta instancia estamos. Ya hemos hecho una pelea donde logramos una buena victoria en su regreso y ahora vamos por la segunda con una muy buena rival, con características parecidas a la que Gabriela siempre tuvo. Es una boxeadora que ha peleado con rivales que yo también he peleado, entonces he visto bastantes peleas de ella. Así como lo tiene arriba del ring, el corazón enorme también lo tiene para sus pares abajo del ring, siempre pensando en ayudar a la gente. Y ella entiende y le hacemos entender de que ella volviendo a ser campeona del mundo no solo va a ser algo que la va a beneficiar a ella propiamente, sino que va a beneficiar a todos los que vienen atrás de ella. Todos los chicos que nacen, que tienen un sueño en este deporte de los puños o en otro, ver en ella de que logró superarse en su vida, logró superar muchas adversidades y lograr estar en lo más alto en un deporte, no solo a la beneficio de ella, sino al resto. De la República Oriental del Uruguay, es la actual campeona uruguaya, es la actual campeona sudamericana, es ex campeona del mundo por la Federación Internacional de Emocción, representa la academia, la beca de emocción, fuerte aplauso para la Biblia. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!